Hola amigos de la CAF, soy Tomás Muñoz, enólogo jefe de Viña Arboleda y quería hoy día mostrarles nuestro vino Brisa. Este vino es un blend que proviene de una zona muy fresca del Valle de Aconcagua que está muy expuesta a, como dice su nombre, brisas costeras y es un campo que tenemos distintas, es una quebrada que tiene distintas exposiciones y distintos tipos de suelo que nos permiten jugar un poco con las expresiones de distintas variedades, entonces es un blend que se compone de 5 distintas variedades que son Syrah, Grenache, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Mouvedre y es un blend que refleja toda esta expresión fresca que mantiene esta jugosidad y vibrancia y un perfil de fruta muy fresca. Guardamos el vino 22 meses en barricas y luego se mezclan estas distintas variedades y se embotellan. Espero que lo disfruten. ¡Salud!